En Sin Subtítulos, también hay lugar para la producción en serie. Con Martín Lugori, repasamos las ficciones destacadas de la semana. ¿Puedes decir una cosa? Quiero saber qué horario es en Mar del Plata. En Mar del Plata son las 23 y 21 minutos. ¿Cómo me está cogiendo? ¿En serio? Es el mismo uso horario que usted no lo cree, el partido de la costa, Mar del Plata y Vales creo que es de General Madariaga. General Madariaga me parece que es. Son 23, 22 en este momento porque cada... Vio cómo pasa el tiempo, como lo planteó Dani hace un ratito. ¿Y por ejemplo de San Luis qué hora es? Aunque quiso ser una república separatista puntana. Más quiso ser la capital federal en el 2001 cuando Rodrigo Sá se postulaba. ¿Se acuerda que la querían mudar? En el 2001 se postulaba, no. No, en el 2002 fue presidente de Rodríguez Sá. Perdón, en el 2002. No vamos a pagar la deuda, dijo. ¿Cuánto fue presidente? ¿Dos días? ¿Tres días? No, tres días. Declaró el default, dijo no vamos a pagar la deuda, tiramos papelitos. Cinco días fue presidente, más tuvo que renunciar. Desde su casa le grabaron un video. Hermoso. Después vino Ramón Puerta. Exiliado en su casa. ¿Ramón Puerta o Camaño vino? ¿Quién vino primero? Vino Camaño y luego Ramón Puerta. Y luego el Sabeca de Banfield. Y Capitanich en esa época era jefe de gabinete. Con Puerta, fue dos días. Capitanich. Sí. Jefe de gabinete, ministro de Economía, ministro de... Y Bigoteri no llovía. Tenía siete ministerios a su cargo. Claro. Y Bigoteri no llovía. Bueno, fue dos días. De seguridad, era ministro de Aníbal y se fue en un baúl para que no le cobran alguna deuda. ¿De seguridad de qué? Del Sabeca de Banfield. Ah, pero entonces la represión fue... No, Matzi y Darío eran los asesinos ellos. Ellos fueron a buscar. Pero bueno, vamos a la columna de series de Martín Libri que hoy me viene con colgante que ese me lo está repitiendo. Las reliquias de la muerte de Harry Potter. Yo quiero que traigas otra vez del giratiempos. Ya lo voy a traer. Gracias, lo estarías necesitando. ¿Se levanta algo con eso? ¿Con los colgantes? Tipo, ay, me voy a ir colgante y ahí seguía sacás la fal y tirás o tranca. No, es para más amistoso. Toma semi-Germione. No, no dice... Me levanta la mano en radio, Martín. No va a arreglar sus escritos, me parece. No voy a declarar. No va a hacer declaraciones. Es como... Bueno, ¿podríamos hacer algún momento sin subtítulos y los escándalos farandulescos de Hollywood, por lo menos? Yo, tiramos una. Por ejemplo. Las pastillas de Martín Ligoni. Bueno. Empezamos con... Si tenés ganas, oye. Bueno, con la serie de One Suppone Time. Que esto no es novedad. Digamos, ya se sabía por cómo terminó la temporada anterior. Que este año se van a hacer cargo de meter dentro de la historia a Frozen. Y esto... Drogue. O sea, claro. O sea, esto, digamos, en un principio generó un poquito de polémica por varias cosas. Los fans todavía lo tienen muy fresco. Había gente que dudaba... Obviamente, Frozen. Claro. Perdón, ¿eh? Pero la película Frozen, ¿no era? La película Frozen, sí. Claro, porque One Suppone Time usa todos los... Usa personajes de Disney dentro de su mitología, digamos. Exacto. Exactamente. Bueno, y lo que les preocupaba a muchos era como que estaba demasiado fresco, demasiado pronto para hacerlo. Sí. Disney suele cuidar sus productos en eso y no tiene problema por ahí con que usen algo que ya tiene sus años, que la gente lo tiene incorporado. Está Frozen World, ¿no? También. 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 Bien. Eso dicen. Eso dicen. Bueno, y había una cierta preocupación, digamos, de por qué en este momento se les ocurrió. ¿Y cuál es la razón? Y bueno, dicen los creadores de Showrunners que les surgió como necesidad, digamos, de innovar a raíz de lo que venían haciendo el año pasado, que se les ocurrió meter en un punto, digamos, un arco que tenía que ver con Wick, que es un derivado del Mago de Oz, digamos. Sí. Y bueno, querían como que repetir eso y necesitaban algo así, digamos, nuevo. Sí. Fueron a pedir permiso a Disney pensando que le iban a decir que no y le dijeron que sí y entonces tuvieron que hacerlo. Eso me ha vuelto. Perdón. Los productores son hermosos. No, son Showrunners. Ah, perdón. Bueno, sí. Bien. Entonces es, digamos, en este caso dijeron que va a ser también una historia, digamos, corta dentro de lo que sería la primera mitad de la temporada. No va a ser una historia, digamos, que va a alargarse dentro de la mitología de la serie. Va a ser empezar y terminar, va a durar 10, 12 capítulos. ¿Y cuándo? ¿Sabemos para cuándo viene? Se estrena ahora a fines de septiembre. No sé exactamente el día, pero por ahí. Bueno, se sabe ya que Elsa va a ser Georgina Haig, que es una actriz que estuvo en la serie Fringe, que hacía la hija de los protagonistas en la última temporada. Sí. ¿Por qué temporada va a Once Upon a Time? Creo que esta que empieza es la cuarta. La cuarta temporada. ¿Estateamente qué es lo que cuenta? Un poco para la gente que tal vez quiere hablarla. Para la gente que está. Bueno, es una serie que tiene un formato similar al de Lost, digamos, que cuenta con flashback y ese tipo de cosas, pero en el universo de los cuentos de hadas. Entonces es una chica que llega de pronto a un pueblo y se queda atrapada en ese pueblo y se empieza a dar cuenta que todos los habitantes de ese pueblo son como gente salida de cuentos. Sí. Bueno, pero es una historia que se continúa una vez que son diferentes capítulos. Claro, exacto. O sea, le dedican, como decía, con un formato similar a Lost, los guionistas vienen de esa serie, vienen de ser Lost, y suelen hacer esa misma estructura de explicarte, contarte un personaje en un capítulo que a la vez es parte de una historia más larga. Bien, perfecto. Esta última temporada, digamos, como que cambió un poquito ese formato y es como que son más concretas las historias. Sí. Y bueno, hicieron, en la tercera temporada hicieron la primera mitad, hicieron Neverland, digamos, en la saga que tenía que convertir con Neverland, y en la segunda mitad hicieron Week. Y ahora en esta, digamos, en esta temporada van a ser Frozen. Bien, no mantiene el éxito de Lost, pero sí se mantiene por lo menos en varias temporadas. Sí, sí, se mantiene la estructura y repite muchos actores. Bien, ¿qué tenemos otra pastilla? Bueno, aparte de eso, bueno, ya que estábamos con Lost, hay una cosa muy curiosa que me llamó la atención, que ya les confirmo exactamente cuándo, pero acá está. El 29 de septiembre, Disney Channel va a estrenar un capítulo especial de la serie Phineas y Feru. ¿De quién? De Phineas y Feru. No, me vuelvo louca. Es una serie de dibujitos animados. Es una serie de dibujos animados, que son dos chicos que tienen una mascota, que es un ornitorringo, que es una espía. Exactamente. Pero es un espía, un agente secreto. Se mete por cartón un extra, ¿verdad? O sea, que finos y como por Disney. Por Disney, por Disney. Phineas y Feru. Porque me gusta mucho ver esos dibujitos animados como Phineas y Feru. ¿Acaso pitada? Como Adventure Time, como las aventuras de Billy Mandy. Esos dibujos que... Es un ornitorrinco espía, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, esos son esos dibujitos que digamos que los chicos los disfrutan de una manera y la gente grande las disfruta de otra. Muy bien. Por ejemplo, el Pirulo Rivarola, Juan Colón. Después de Bajón Gonzalo. Exacto. Bueno, y tiene por lo general costumbre de ir haciendo diferentes capítulos especiales. Hicieron un capítulo en 3D, hicieron un capítulo que tenía que ver con ciencia ficción, un capítulo de Star Wars, un capítulo de los superhéroes de Marvel. Van a hacer un capítulo con Lost. Y ahora van a hacer un capítulo escrito por Damon Lindelof, que era el showrunner de Lost, que se llama así justamente, Lost in Dunville, que es la ciudad donde está ambientada esta. Bien. Me vuelvo loca. Bueno. En la versión en inglés va a estar invitado también a hacer voces el actor que hacía de John Locke. Bien. Así que... O sea, es un cruce entre dos y Pinias y Fer. Exactamente. Ajá. Me encantó, me encantó. Lo esperamos así, así el capítulo. Continuamos con otra cosa. Otra cosa. Bueno. La... Siguiendo tenemos con la gente de Disney que está haciendo... Tranqui, tranqui. Eso que tiene machete, ¿eh? Eso que tiene machete. ¿Nosotros qué tenemos? Yo tengo una bombilla. Un popote. Bien. Continuemos, dale. Bueno, la gente de Disney que sigue innovando esta vez, van a hacer un spin-off de la serie Castle, basada en los libros que supuestamente escribe el personaje principal. Bueno. O sea, en los libros de Castle. Claro. Una heladería que vende Shawarma. Castle se vende acá por AXN. O sea, había pasado a Sony y volvió a AXN. Como si lo sabe todo, ¿no? Acá tenemos a Lala de Disney. Sí, Lala de Cable. Es el anexo. Miren el anexo con Martín. Porque es curioso... O sea, yo entiendo. Martín pasa por etapas, a ver si nos damos cuenta. Netflix era el principio del programa y ahora estamos pasando por una etapa... No está recibiendo. Igual... De Walt. De Walt. Del congelado. Sí, pero igual... Que la gente es mal. ¿Cassel no la produjo siempre Disney? Sí. Ah, mirá vos no sabías. Porque acá... ¿Cassel qué? ¿Es una serie de qué? Porque yo no la vi nunca. Es una serie de... Es una serie de un policial. Sí. En donde un novelista... Sí. Es llamado, digamos, por la policía para que colaboren unos casos porque se parecen demasiado a unas cosas que él había escrito en su libro. Entonces... Eso ya lo vi muchas veces. Sí, lo estaba escribiendo yo. Sí, sí, yo ya lo vi. Detectivo de Conan era igual. Yo veía a Detectivo de Conan y... Y el papá era igual. Eso es como el puntapié inicial. El puntapié inicial, exactamente. Después eso se va perdiendo y él termina como perteneciendo, digamos, a las fuerzas... No perteneciendo, está ahí como, digamos, por estar, porque es una persona con un buen pasar, no necesita laburar. Claro, igual a nosotros. Y lo que suele suceder es que generalmente es el que tira las puntas como para resolver los casos cuando a nadie se le ocurre qué es lo que puede estar pasando. Parecía como la serie de Universal Psychies o el que él es supuestamente un psiquiático que va tirando pistas para que resuelva las... Ahí a su lado. Sí, con la influencia casi. Es que más o menos fue en esa misma onda, digamos, de serie que tratando de producir dentro de la misma camada, así que... Son bien. Claro. Bueno. ¿Alguna cortita? Tenemos esta, mirá. Voy a redondear esta igual. Redonde, redonde. Redonde, redondo, redondo. Bueno, supuestamente la serie es sobre un agente de la CIA. Sí. Los libros salieron realmente, o sea, como merchandising oficial de la serie, se escribieron esos libros y salieron. Sí. Tú podías ir a comprarlos y les gustó tanto a los productores que dijeron, bueno, vamos a hacer serie de eso también. Bueno, bien. Ya con todo se puede hacer marketing. Exacto. Bueno, después, una cortita también. Una cortita para cerrar, así. Para cerrar. La serie True Blood termina este... True Blood es sangre verdadera. Algo así, sí. La de los vampiros. Exactamente. Bien. Bueno, supuestamente termina este fin de semana y hay un montón de fans que están enojados porque termina porque parece que la serie todavía tiene bastante tela para cortar. Bien. Que vayan a 11. Ante esta cosa salió a responder la gente del canal de HBO. Vayanse a la HBO. Diciendo que les parece, digamos, que hay series que tienen que terminar en el punto más alto. Bien. Como pasó con Breaking Bad, como pasó con... Y bueno, y a la gente no le gustó mucho esa respuesta. Y salieron hordas a prender fuego en la municipalidad. ¿Qué pasó? ¿Hugua rosca? No, pero hay mucha protesta y mucha queja de como que en la última temporada se apuró y se empezó a quemar material. Como que al principio venían haciendo como un libro por temporada y después, porque son creo que 10 libros. Ah, está basado en una novela. Está basado en una serie de novelas. En una serie de novelas. Claro, y es como que en la última temporada quemaron los últimos tres libros en una sola temporada y empezaron a curar. Y los fans creen que todavía la serie puede seguir. Creen que todavía había mucho y de hecho hay otros spin-offs, digamos, con otros personajes pero dentro del mismo universo, que también podrían haber arrancado por ese lado, pero bueno, el canal salió a aclarar que les parecía que era un buen momento para cortarla en un punto. Y a la gente no le convenció mucho. Nosotros vamos a hacer lo mismo y en este momento vamos a cortar la columna de Martín. Tengo una pregunta, que no me la contestes ahora. Que no tiene que ver con tu flequillo. Que no tiene que ver con mi flequillo. Bueno, ¿es verdad que hay una nueva temporada del fantasma escritor? Contestámelo cuando vuelves. Sin subtítulos. La alfombra roja de narración.